Eso se entiende, por lo tanto, que hoy día vamos a tener un control preventivo de seguridad, no circuncrito solo a las marchas, a las aglomeraciones, sino también en los barrios, en las comunidades, que era lo que los ciudadanos y las ciudadanas tanto reclamaban. Por lo tanto, agradecemos profundamente que el gobierno haya escuchado a esta bancada transversal de seguridad ciudadana. Fue un gran esfuerzo. Hemos recorrido diversas autoridades que adhirieron a esta necesidad de un control preventivo de seguridad, tal cual como hoy día ha sido redactado a última hora. Y fue hoy donde abrió la puerta para aceptar un control preventivo que permita, entre otras cosas, empezar a fiscalizar las 66.000 órdenes de detención pendiente. Hoy día hay 66.000 personas que van a poder ser controladas con el control preventivo de identidad una vez que se termine de aprobar la norma y que el Ejecutivo se ha abierto a escucharnos y a escuchar prácticamente y a adoptar la misma indicación, el mismo proyecto que nosotros habíamos presentado. Lo que nosotros vemos aquí es que el gobierno ha leído que una de cada 20 personas está a favor de cómo están viendo la delincuencia y 19 de cada 20, o sea, prácticamente todo Chile en contra. Y con esta opción a la que se ha abierto, al que el gobierno por fin nos haya escuchado después de 7 meses, podemos decir con mayor tranquilidad que la gente está siendo escuchada y que por fin las policías van a tener un control preventivo que les permita fiscalizar las órdenes de detención pendiente.